¿Qué tal tu vida en Oporto? Ya que ya te vimos muy feliz. Bueno, pues es que sigue todo igual, es mejor si cabe, porque ya es el tercer año, ya es una frase hecha, ves como si estuviéramos en casa, muy cómodos, muy tranquilos, muy contentos con todo, con las cosas que más nos preocupan, a las mamás, los colegios y demás. Una vez más metido en el portugués, porque de hecho la colección se llama Saudade, ¿qué tal lo hablas? Pues este año, está mal que lo diga, pero hablo bien, hablo bien, Sí, porque ya este año, bueno, ya el año pasado yo intento expresarme siempre en portugués, lo haga bien, mal o regular, porque creo que es la única manera de soltarte y perder un poco ese miedo, entonces ya sí que yo, hablamos en portugués con todos nuestros amigos de allí, aunque saben castellano, les pedimos que por favor nos hablen en portugués. Hemos visto de hecho unas últimas fotos en tu Instagram, en tu casa, que además tiene unas vistas preciosas y que no le falta detalle a tu casa. Es el mismo barrio en el que vivíamos, que nos gusta un montón y bueno, ¿qué te voy a decir? Pues sí, es como un cuadro, ¿no? O sea, tener el Atlántico ahí y nada más despertarte es un lujo y bueno, el tiempo que estemos allí, pues teníamos claro que queríamos estar cerca al mar. Hablando de tiempo, ¿te ves en los próximos años viviendo en Oporto? ¿Hay posibilidad de cambios? Bueno, eso como no depende de mí, pues no lo sé a ciencia cierta. Sé que es verdad que este es el último año de contrato que en este caso tiene Iker con el club y después tenemos que ir viendo. Esto nunca lo sabemos ya, sino que lo vamos sabiendo sobre la marcha. Te estoy viendo, que estás guapísima, delgadísima. No sé si viste otro día los comentarios de un posible nuevo embarazo con ese vestido amarillo que llevabas. Yo, por lo que te estoy viendo, descartamos el embarazo, ¿no? Bueno, yo te digo que hay fotos muy traicioneras. Que vaya tela, porque yo cuando la vi digo, pero si yo no tengo esa barriga, no sé. Supongo que es la típica mala foto y en este caso pues no estoy. Hey baby boom en el mundo del fútbol. No sé si has tenido oportunidad de felicitar a Cristiano y a Georgina por Alana Martina que acaba de nacer. Bueno, me alegro muchísimo por ellos. No conozco a Georgina. Yo sí que, bueno, pues como todos ahora a través de las redes sociales, con los likes, que ya nos damos como por felicitados, pues sí que lo he visto y es una noticia muy bonita y me alegro mucho por ellos, claro.